Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Un grado como un espina Y así va pasando el tiempo Sin alegrar a decirte Lo que ayer yo voy sintiendo Porque voy quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi amor, mi amor Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi amor, mi amor Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi amor Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi amor